El desempleo y la desesperanza de lograr darle una vida digna a sus seres queridos son unas de las principales razones para migrar de Honduras según nuestros hermanos catrachos. Alrededor de unas 14 mil personas se cree saldrán en busca del sueño americano. Pues la pobreza que no se soporta en nuestro país porque para el pobre pues no hay ningún derecho. No hay empleo, yo tengo aproximadamente 6 años que no tengo un empleo firme, simplemente un día que me buscan para trabajar, pero ¿qué es lo que se gana? 100 lempiras a las 12. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros los pobres? Que está el piso de nosotros. Mientras que los ricos, los bolsillos están de respeto de 500. Mientras que los pobres con las migajas pues los conformamos porque no podemos, no digo que el gobierno y el mal gobierno ha hecho buenas obras pero se olvida lo más importante que somos los pobres, los he dejado por un lado. ¿De Nacado o Mevalle? Pues esperamos irnos unos 14 mil. ¿14 mil? Sí, esa es la meta que llevamos. ¿Tienen ustedes alguna persona que los reciba? Nada, vamos con la fe en Dios pues a donde los toque. ¿En el nombre de Dios? En el nombre de Dios todo se puede. Que no hay trabajo acá. ¿Ya sé cuánto estás en trabajo? Uh, es en tiempo. Me engaño. ¿A qué se ha dedicado normalmente en el país? No, yo vendía mi negocio pero no me da. O sea, no tengo mucho empleo, quisiera ayudar a mi mami. No, San Antonio en Flor del Paraíso. Mi casa que viven es como 10. ¿10 personas? Sí. ¿No se puede vivir en el país? No, no se puede vivir. Con imágenes de Óscar Perdomo les informó Tania Elwin.